Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes, nuestros amigos y seguidores de esta plataforma digital Zoom. Bueno, les quiero contar que hoy está con nosotros en esta mesa de trabajo la doctora Tatiana Hernández. Ella es psicóloga egresada de la Universidad del Norte de Barranquilla y es licenciada en Teología del Instituto Tecnológico John Knoss. Quiero darle una cordial bienvenida, doctora, a esta mesa de trabajo y a este espacio que iniciamos hoy. Bueno, muchas gracias. Muy contenta nuevamente de estar en Zoom. Hacía mucho rato que no estaba por aquí. Bendito Dios que nos da la oportunidad de comunicarnos con todas las personas que están en contacto. Y nuestro anhelo en el día de hoy es llevar un mensaje que traiga esperanza, que traiga posibilidades a las personas de identificar algunas características propias de asuntos que han estado pasando en nuestro municipio, que pues aparte de ser en el municipio también a nivel del país y a nivel del mundo entero. Entonces que podamos ser hoy instrumentos eficaces en las manos de Dios y a través de este medio que Dios lo bendiga, Cari, para servir a la comunidad. Claro que sí, doctora. Bueno, quiero comentarles que la metodología normalmente que trabajamos siempre viene siendo la misma y lo que buscamos, como acaba de decir la doctora, es que podamos contribuir desde lo que hacemos, desde lo que sabemos a nuestra sociedad. El tema que vamos a estar abordando lo queremos compartir con ustedes, queremos también conocer la posición de ustedes, lo que vamos a ir hablando. Obviamente siempre les pedimos que las preguntas sean en el marco del respeto, pero también en línea con el tema que vamos a estar abordando. Este es un tema bastante extenso, en esta primera temporada vamos a estar sacando varios programas. Ustedes mismos nos van a ir orientando cuáles serían las temáticas que a ustedes les gustaría tener. Nosotros ya hemos planteado uno juntamente con la doctora, ya hemos venido trabajando en eso, pero nos gustaría que ustedes también nos dieran esa sugerencia porque aquí, bueno, por la misericordia de Dios estamos para servir. Entonces, quiero darle la bienvenida, doctora. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces decíamos de pronto, a veces es un tabú, ¿verdad? Cuando hablamos de todo lo que es el tema de salud mental, cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de este tipo de situaciones automáticamente como que genera ese tabú y es que yo no lo puedo decir porque qué pena que van a decir que yo no soy fuerte, que yo no soy esto, que yo no soy... Ay, que yo soy una debilucha y que yo soy lo otro, lo otro, lo otro. Empezamos de pronto a tener como estos pequeños detalles que terminan en lo que tenemos las estadísticas dolorosas, no solamente a nivel país, sino que Montelíbano ha aportado también unos números a esa estadística y son números bastante considerables y dolorosos para las familias de la región de Montelíbano, pero también ha ocurrido casos de suicidio y hay mucha gente con este tema de depresión y ha dicho la OMS que de alguna manera este viene siendo casi el mal del sí. Así es, la depresión es una plaga silenciosa. Yo creo que en Montelíbano en muchos años habíamos tenido unos índices tan altos como los que hoy día tenemos a nivel de suicidio, a nivel de depresión, de las cosas que de pronto más nos motivaron a nosotros a sacar este espacio, a preocuparnos y a hacer algo que pudiera impactar a nivel social, de llevar elementos informativos, de llevar elementos de prevención, es darnos cuenta que en su mayoría estamos teniendo jóvenes y adolescentes, casi que niños en situaciones de intento de suicidio desgraciadamente muchas veces lo han conseguido. Esto es una plaga, es una epidemia. No sé, por ahí me interesan un poquito las estadísticas que tú manejas, Karen, porque tenemos como 350 millones a nivel mundial, que es un número considerable de personas en depresión. Y estamos hablando de depresión y suicidio porque no hay suicidio sin depresión. O sea, el suicidio es una complicación de la depresión. Entonces no podríamos como separar los conceptos o separar los temas. Pero decididamente es una plaga silenciosa porque hay un tabú y es que si tú consultas a psiquiatría y es que si tú consultas a psicología tú estás loco. Y es que si tú estás triste es porque eres tonto, es porque eres débil, porque eres desagradecido, porque tienes tantas cosas, porque Dios te ha dado tanto. Y sin duda nos ha dado mucho. Pero nosotros vamos hoy a tratar de comprender que la depresión es un trastorno de salud. Es una enfermedad. Una enfermedad. Y silenciosa, que es lo más tremendo. Es silenciosa. Mira que del porcentaje de 10 personas, solamente 3 acuden al médico o acuden a una consulta para revisar los síntomas. El resto de personas no. Entonces nosotros las estadísticas que podemos darles y las que en términos generales se consiguen, más bien son como la puntita del iceberg porque de fondo hay muchas más cosas que nadie dice, que nadie opina, que nadie las habla. Hablar de las emociones en medio de un mundo tan acelerado como el que nosotros vivimos es casi que imposible. La mayoría de nosotros validamos es la emoción de la ira. El resto de emociones no. No se puede hablar de ellas, no se puede mencionar, no puedo llorar, no puedo estar triste, debo sonreír, actitud positiva y desgraciadamente por dentro nos estamos cayendo en silencio. Bueno, y cuando hablamos de ese silencio, yo y ustedes sí ahorita, ¿verdad? No podemos separarlo uno de lo otro porque de alguna manera lo que él, voy a decirlo de esta manera, pues usted tiene el lenguaje indicado. Yo simplemente lo voy a decir así de esta manera y es que en muchas ocasiones esa línea que lleva al suicidio o a los intentos de suicidio que en Córdoba hasta agosto del 2019, le estoy hablando de una estadística supremamente alta, hubieron 504 intentos de homicidio y esto de suicidio, perdón, sí, suicidio y eso es según el Instituto Nacional de Salud, 504 hasta agosto del 2019. Eso es elevadísimo, hablando a nivel del Departamento de Córdoba, se ha hablado ahorita de la estadística mundial, tenemos una estadística nacional inmensamente grande también y uno normalmente lo que está viendo cuando se presentan estos hechos lamentables, la gente suele hacerse la pregunta. Cuando es una persona adulta, dicen, uno lee por ejemplo comentarios que si bien es cierto, algunos son de condolencias también uno dice, pero ¿qué le pasó? ¿por qué hizo semejante tontería? Vemos un comentario cuando son jóvenes y dicen, ay no sé, apenas estaba empezando la vida, ¿qué le pudo haber pasado? Y encontramos de pronto en los casos que en Córdoba también hemos tenido niños, incluso tenemos hechos de 10 años, que también dice, caramba, pero ¿y qué le pudo haber pasado ese peladito? ¿verdad? Entonces, hay un tema que usted decía ahorita que no lo podemos separar y es la depresión, pero a mí sí me gustaría que desde su parte profesional nos contara qué es la depresión y podemos decir que la depresión es lo mismo que tristeza. Ok, esas preguntas son pertinentes y vitales en lo que estamos desarrollando. A nivel de país, la estadística también es muy alta, tú ahorita lo mencionabas y estamos hablando que aproximadamente una de cada 20 personas en nuestro país está deprimida, eso viene a ser el 5% y eso es muy alto, de cada 20, es muy alto. Y bueno, ¿qué depresión? Porque es fácil juzgar al deprimido, es fácil. En estos días yo compartía, aún en mis redes sociales, el comunicado de un pastor cristiano evangélico que se suicidó. Sí, señor. Entonces, empezaron como a especularse muchas cosas, incluyendo el mundo espiritual, la gente tiende a hablar de demonios y de lo cual, por supuesto que no descarto y que considero que lo deberíamos abortar también en algún momento. Pero de salida nosotros necesitamos comprender que la depresión es un trastorno de salud, la depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza profunda, intensa, muy alargada en el tiempo. Hay desmotivación, hay baja autoestima, no hay disfrute, no hay capacidad como de disfrutar las cosas que antes nosotros podíamos sentirla placenteras, la autoestima se deteriora. Nosotros encontramos que se trastorna el sueño, el patrón de sueño regular en una persona que tiene depresión se trastorna, aparece el insomnio, que puede ser un insomnio de inicio, es decir, la persona se acuesta y no puede conciliar, o puede ser en la medida en que el sueño ya ha tomado rumbo y es que se despierta, tipo 2, 3 de la mañana, perdón, se duerme, se despierta tipo 2, 3 de la mañana y no puede volver a dormirse. Encontramos el patrón de alimentación alterado, una persona que aumenta su nivel de comida o su nivel de ingesta o lo disminuye notoriamente. Encontramos otros elementos asociados con depresión que tienen que ver con el aislamiento. La persona deprimida tiene problemas para socializar y prefiere replegarse, sea en su habitación, sea en un lugar solitario y se aleja de lo que normalmente había sido sus amistades o su grupo de referente social. ¿Y también existe la posibilidad de eso? Total, total. Allá voy. Mira, hay otros síntomas que uno pensaría no son depresión. Por eso yo quisiera que pudiéramos compartir lo más posible este programa porque puede haber alguien que esté necesitando saber qué le está pasando a su hijo, qué le está pasando a su hermano, qué le está pasando a su esposo, qué le está pasando a su mamá y necesitamos saber dónde hay un síntoma depresivo, qué hacer cuando hay un síntoma depresivo. Es nuestro anhelo de pronto hoy que tengamos un poco más de información y eso nos permite hacer prevención. Mira, hay unos síntomas que se asocian con depresión y uno cree que no y es el mal genio. Hay personas irritables que por cualquier cosa se enojan, los holafos amargados que decimos. Esa persona tranquilamente puede estarnos encubriendo una depresión. Lo que pasa es que es más fácil estar enojado que estar triste. Es más fácil mostrarme fuerte, mostrarme iracundo, mostrarme molesto que asumir que yo tengo tristeza y dolor y llorarlo. Hay personas que nos están haciendo trastornos que se llaman psicosomáticos, es decir, manifestaciones somas en el cuerpo que en realidad no tienen origen orgánico. Nos están haciendo dolores de cabezas continuos, nos están haciendo mareos continuos, nos están haciendo problemas digestivos y una cantidad de síntomas asociados que, mejor dicho, no salen de una enfermedad cuando se están metiendo en otra. Pero no son hipocondriacas, no son personas. Podrían tener elementos hipocondriacas, pero serían colaterales o secundarios a un cuadro depresivo. Entonces, no, mira, es una hipocondriaca. Sí, pero ¿qué le está provocando que esté enfermando? Es una persona que te está diciendo la vida es amarga para mí, yo no disfruto nada aquí, yo no estoy feliz, yo no estoy sintiéndome realizado. Y muchas veces como esas palabras en mi estatus de doctor, en mi estatus de espiritual, en mi estatus de profesional, no sé, pues de acuerdo a lo que cada quien crea que debe sostener socialmente, yo no puedo asumir eso. Yo no podría decirle a alguien, mira, yo siento que he fracasado en la vida, yo siento que mi vida no está saliendo como yo creí que saldría. Como no nos damos esos permisos, empezamos a acumularlo, acumularlo, a disfrazarlo y terminamos cualquier día muy amargados, muy enojados, muy aburridos, muy tristes, muy enfermos. Pero nunca imaginamos que detrás de eso hay una depresión. Cuando nos enteramos, el terrible día, porque es nefasto y valga esto para decir que nos han dolido, pronto nosotras estamos aquí hoy y el equipo aunque está detrás de cámaras, es porque en realidad nos han dolido los muchachos que hemos perdido en Montelíban. No hay palabras para describir el peso en nuestro corazón de ver como tanto los jóvenes como que los adultos están diciendo no hay esperanza, no tengo control sobre lo que me está pasando, lo que estoy sintiendo. Entonces yo no veo ninguna otra salida. Mi panorama es oscuro en negro y el depresivo tiende a ver solo los aspectos negativos de la vida. Es como desesperanza total. Claro, y eso es muy concomitante. Regularmente encuentras elementos ansiosos, elementos de desesperación y de agonía. Entonces más fácil es para alguien desde fuera decir qué locura, qué tontería. El que avisa no se va a matar, el que hace el perro que ladra no muerde, no se hace huye. Si de verdad se fuera a matar no lo dijeran. Mentiras. La gente sí se despide. La gente aún por redes sociales nos está diciendo cosas. Aún en sus Facebook, hay gente que asume sus redes sociales como la posibilidad de expresar sus emociones, no se lo hacen así. Y bueno, bendito sea Dios, si estamos atentos a alguien que te digan, cuando nos volvamos a ver en otro tiempo, en otro mundo, en otra vida. Ay, ay, ay. Ya uno dice qué está pasando. Hay signos de alarma. Hay signos de alarma porque acuérdate que al ser la depresión una enfermedad, un trastorno de salud, no es algo voluntario. ¿Quién quiere tener colon irritable? Pues yo no quiero tener colon irritable, por favor. O sea, ¿quién quiere tener coronavirus? ¿Quién quiere tener hipertensión arterial? ¿Quién quiere tener diabetes? O sea, nosotros no elegimos enfermar. Así como que hay una enfermedad física, así como que hay una enfermedad mental, hay una enfermedad emocional que no significa locura. Es bien importante que sepamos eso. Tener dificultades con la salud emocional y con la salud mental no significa que yo esté loco. Yo en lo personal, en mi ejercicio terapéutico de más de 20 años, yo digo, esa gente que te llega a consulta valiente, que te dice, necesito ayuda, que te dice estoy triste, que te dice, esa gente es la gente más sensible. Esa gente es el chivo expiatorio de la sociedad, es el chivo expiatorio de su familia, es el que asume con realidad y con el principio de verdad lo que el dolor de este mundo nos genera. Entonces, no están locos, simplemente están afectados. Y antes de seguir hablando un tema de la diferencia entre depresión y tristeza, doctora, es bueno, y usted acaba de decir ahorita, y es que nos han hecho creer en medio de ese tabú de que visitar un psicólogo, visitar un psiquiatra, que decirle la situación por la que estoy pasando es signo de debilidad, de locura o de, oye, ¿a ti qué te pasa? ¿tú cómo vas a ir allá? Y de pronto ese estereotipo del tema socioeconómico es que tú eres de este trato o es que tú eres de tal apellido. Entonces, esas cosas pienso que de alguna manera, y usted decía ahorita hablaba de que se convierten los que son muy valientes de ir donde un psicólogo y decirle yo sí necesito, se convierte en el chivo expiatorio y yo pienso que tienen una lucha con ellos y con la sociedad que les toca enfrentar. Hoy es otra de las cosas que anhelamos, decirle a la gente, mire, estar triste es un derecho, bendito sea Dios. Estar triste es un derecho y deprimirnos no es una elección, nos pasa. No respeta la depresión, situación socioeconómica, no respeta credo religioso, no respeta raza, es una enfermedad que tiene causas. Yo ahorita quisiera, antes de pronto dejar bien clara la diferencia entre depresión y tristeza, mostrarles por las causas precisamente, al que miremos las causas, mostrar que es un tema de salud y no un tema de pereza, de ganas de molestar, de ingratitud, de fragilidad o locura. Tenemos básicamente tres posibles causas de depresión y cuando hablo de posibles causas, hablo en términos generales, más que en términos específicos porque a nivel de especificidad, pues hay miles de motivos, hay razones distintas para cada quien, cada cabeza en un mundo. Pero estoy hablando en términos muy generales y macros y hay unas causales que son en términos biológicos. Por eso te estoy diciendo, pues es un tema de salud. ¿Qué significa que sea en términos biológicos? Significa que nuestro cerebro funciona a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Los neurotransmisores son unas sustancias a través de las cuales una célula nerviosa que se llama neurona se conecta con la que sigue. A través de las finalizaciones de la célula pasa el neurotransmisor al siguiente y así funcionamos nosotros. Se ha comprobado, por supuesto, que muchas depresiones, lo que realmente sucede es que tienen un problema de química cerebral. Tenemos un problema de serotonina, tenemos un problema de dopamina. Y necesitamos entonces resolverlo porque yo no elijo cómo funciona mi cerebro, simplemente estoy enfermo. Como no tengo la culpa de tener una inflamación de la superficie de la mucosa del estómago, que es una gastritis. Exactamente lo mismo. Entonces tenemos una causal que puede ser absolutamente en términos químicos cerebrales. Así como que tenemos causales de tipo genético. Hay familias donde por genética hay una predisposición a la depresión. Familias enteras. No es lo mismo un detonante, una situación complicada y difícil a una persona que genéticamente no está predispuesta a ser depresiva a la que sí lo tiene. Y vamos con dos componentes, dos causales que pues no están en nuestras manos de controlar. Y vamos a un tercer elemento que es el elemento psicosocial como causal. Y tiene que ver con esa cantidad de situaciones que en nuestro país, Cari, todos las vivimos. A nivel psicosocial, personal y social, encontramos que nosotros tenemos un desplazamiento, gente desplazada en sus lugares de vida, que tienen que abandonar la tierra con la que vivieron toda la vida, sus animales, su estilo de vida. Encontramos gente que ya tiene miedo de salir a la calle a las 10 de la noche, porque la violencia a cualquiera salta. Nosotros empezamos a vivir con una cantidad de elementos estresores, que es el mismo tema económico. Consigue empleo en Montelíbano, consigue empleo en la ciudad. En estos días estaba yo como revisando un poco ese tema. Y es duro encontrarse para un profesional, que a un profesional le quieren pagar millón quinientos mil pesos, millón trescientos mil pesos. Tú fuiste a la universidad, siete años, oye. Le costó un semestre. Por favor. En época de nosotros, oye, ni hago etapa. Entonces uno dice, hey, pues socialmente hay una cantidad de elementos que nos van a generar a nosotros dolor, que nos puede generar desequilibrio, que nos puede generar enfermedad, trastorno emocional. Sin meter las pérdidas por muertes de nuestros familiares, sin meter las rupturas amorosas y de relaciones de pareja, sin meter el divorcio que está a la vuelta de la esquina. Bueno, y una cantidad de elementos que tranquilamente provocan que un ser humano se desestabilice. Y eso no lo hace tonto, débil, lo hace ser humano. Entonces mira que hay causales muy claras de un proceso depresivo, de un trastorno de salud como es la depresión. ¿Qué diferenciamos nosotros tristeza y depresión? Y eso sí es básico hoy que nos quede como muy las cartas sobre la mesa. A ver. La tristeza es una reacción emocional. Normal. Le parece que a nosotros no nos gustan las emociones que nos son agradables. Por nosotros estar enfiestados, enrumbados, cantando, brincando, jugando y eso es súper. Y todos estamos felices. Pero cuando las emociones no son tan agradables, a nosotros no nos gusta vivirlas, mucho menos nos va a gustar aceptarlas y menos hablarlas. Pero esas emociones desagradables son tan valiosas y tan importantes y tan necesarias como las agradables. ¿Sí? Tristeza, dolor, enojo, frustración, enfado, no sé, ira. Esas emociones que nos incomodan, pero nos incomodan porque nunca nos enseñaron qué hacer con ellas. Nunca nos enseñaron cómo gestionarlas. Que si están bien gestionadas nos llevarían a resoluciones maravillosas de ciertos problemas y nos ayudarían a crecer, a ser resilientes, a ser maduros. Entonces, la tristeza es una reacción emocional tan natural, tan parte de nosotros, que dura cierto tiempo, no nos incapacita, no nos daña la calidad de vida, no nos impide el desarrollo normal de nuestras actividades de trabajo, de estudio, de socialización. Dura cierto tiempo, no es pronunciada. La depresión es diferente. La depresión implica un extenso tiempo de profunda tristeza sin control, donde casi que el día entero, por dos semanas mínimamente, yo estoy así. Es diferente. Pero también se podría presentar por intervalos en el transcurso de la semana. Sí, pero hay una característica en el proceso depresivo y eso lo hace depresión. Y es que es bien espeso, de manera que se puede distraer, pero no se quita. Y nos vamos a dos semanas en esa sensación y los síntomas empiezan a ser cada vez más pesados, porque yo no me quiero levantar, porque yo me quiero quedar en la cama, porque ya el trabajo me parece fatigante, no lo quiero hacer. Aún físicamente me fatigo con un esfuerzo mínimo. Y yo me empiezo a sentir desagradable e incompetente, incluso para labores y cosas que antes hacía muy fácilmente. Cuando tú estás triste, puedes alternarlo. Ahí sí, ahí se aplica lo que tú estás diciendo. Ese espacio, un momento de tristeza, pero se me alterna con un momento chévere, con un momento de alegría, con un momento en que sí me animo a salir, y no pasa más de dos semanas y yo estoy completamente recuperándome. Entonces sí hay grandes diferencias entre la depresión y la tristeza. La tristeza es una reacción emocional natural propia de nosotros los seres humanos, pero la depresión ya es una enfermedad. Insisto con eso, es un trastorno de salud mental, es un trastorno de salud emocional que tiene unas implicaciones como enfermedad misma. Y que no es un tema de tabú que tenemos que pensar ahora, de que porque ya yo tengo un tema de depresión que tiene sus diferentes niveles, por supuesto, tampoco es que ya yo estoy loco y que me voy a salir a tirar piedra ni nada de eso. Hace algunos días compartíamos cuando, en el espacio que hemos abierto, porque desde hace rato venimos trabajando en esto, abrimos el espacio y compartíamos con una dama de acá de Montelíbano una situación, ¿verdad? Y usted decía ahorita, el tema de la depresión, dos semanas prolongadas de profunda tristeza, pero también yo recuerdo que cuando ella nos hablaba decía que su mismo cuerpo le iba dando indicaciones y usted nos lo decía ahorita, el tema del sueño, el tema de que ya es botamiento físico, ya no comemos igual, sino que vamos aumentando o disminuyendo, el tema de pronto de aislarse y no solamente, uno de los temas del aislamiento también son estos aparatitos que son muy chéveres y todo, pero que en muchas ocasiones también nos pueden estar dando una señal que tenemos que analizar profundamente, el tema de los juegos, o sea, son tantas cosas que de pronto tenemos y no precisamente se va a tirar piedra, entonces es importante que entendamos que este tema de depresión que de alguna forma se convierte en trastornos de salud mental, no nos está diciendo a nosotros de que estamos locos ni que tenemos que tener ese tabú, lo que tenemos es que buscar a Dios, sí, la ayuda divina como yo digo, pero también hay que buscar al profesional para que nos dé las manos. Mira, yo ahí sí quiero, pues valga reconocer que tengo formación en teología, entonces yo no voy a autoatacarme, pero lo que también quiero dejar claro es que nosotros necesitamos entender, incluso voy a meterme en el terreno de lo espiritual, nosotros somos tripartitos descritos bíblicamente, somos espíritu, alma y cuerpo. Tú no puedes tratar a una persona como si solamente fuera espíritu, porque tiene un cuerpo visible, tú me estás viendo. Sí, tú no puedes tratar a una persona como que solamente es alma y emociones, porque tiene un espíritu y tiene un cuerpo. Entonces zapatero a tus zapatos, hay quienes apoyan, trabajan, apoyamos, trabajamos y reforzamos la vida del espíritu y somos pertinentes y necesarios, por supuesto yo digo que prioritarios, porque somos un espíritu que vive en un cuerpo y tiene alma, ¿cierto? Pero también hay un cuerpo, ¿por qué cuando a ti te duele la muela y se te dañó tu muela que necesita ser calzada o al odontólogo? ¿Por qué? Porque cuando tú eres de problemas visuales, yo soy miope, a mí me toca usar lentes, yo uso lentes de contacto aquí, aquí donde estoy, yo puedo utilizar gafas, pero si yo no me pongo ese medio, yo no veo, por lo menos no nitidamente. Entonces, ¿por qué cuando me duele el alma? Es que cuando a ti te duele el alma, te duele todo. O sea, es más fácil que tú digas, me duele el brazo, y tú llegas a una urgencia con el brazo, ay, me duele el brazo, bueno, básicamente un diclofenaco, básicamente. Pero, cuando te duele el alma, ahí sí estás loco, ahí sí tienes que ser fuerte. ¿Por qué no le dicen al que se partió la pierna que se levante y salga corriendo a jugarse un partido de fútbol? No, pues que te vas a partir la pierna, dale. Pero al que está triste y deprimido, sí le dicen, ah, no, ánimo, para, que no hay que estar triste. Para, y vamos, levantémonos, está enfermo, está enfermo, sí, es bien importante que nosotros vamos al espíritu, sí, claro. Pero que yo también necesito atender mi cuerpo, porque hay un funcionamiento físico, y también necesito atender mi alma. ¿Quién es el que atiende el cuerpo? Pues el médico, sí. ¿Quién es el que atiende el alma? Pues el psiquiatra y el psicólogo. ¿Quién es el psiquiatra? Vamos a desmitificar a la figura que amarra a los locos, porque no amarra a nadie, ni es solo para locos, o sea, el psiquiatra es un médico especializado en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las situaciones mentales y emocionales de salud. Es la persona indicada. ¿Quién es el psicólogo? Es una persona que estudió una disciplina científica que atiende cómo pensamos, cómo sentimos y cómo nos comportamos los seres humanos. Esas dos disciplinas son necesarias cuando del área almática, el alma implica mis pensamientos, mis sentimientos y emociones, mi voluntad y mi comportamiento. ¿Quién es el médico del alma? Pues el psicólogo. ¿Y quién es el que maneja las tres dimensiones desde el espíritu? Pues Dios. Pero Dios nos dio herramientas, nos dio un odontólogo, nos dio un psicólogo, nos dio un cardiólogo para el corazón y nos dio un psiquiatra también. Así es. Y a veces el tema de la desesperanza de alguna forma como que la única manera o el único que vemos ahí de pronto para echarnos la mano es a Dios. Y efectivamente Dios es lo máximo, pero hay que buscar la ayuda. Doctora, me va a permitir leer, mandar un saludo a todos los que están allí, cuarentaditos. Recuerden, yo quiero invitarles, normalmente yo esto, saben ustedes que muy pocas veces, yo creo que en los cuatro años que tenemos, lo he hecho dos veces y esta va a ser la tercera vez que les voy a pedir el favor. Por favor, vamos a compartir este contenido. Quiero pedirles esto porque como decía la doctora Tatiana, en el caso pues de nosotras creo, doctora Tatiana, varios de los suicidios que han ocurrido acá en el municipio y en la región nos han dolido mucho. Tal vez por cercanía, tal vez por familiaridad o tal vez simplemente porque en algún momento nos colocamos en el lugar como mamás, nos colocamos en el lugar como mujer, son tantas cosas que de pronto nos impactaron y hasta ya habíamos hecho un trabajo, el año antepasado habíamos hecho este trabajo, veníamos haciéndolo y decidimos retomarlo. Pero, ¿cómo va a llegar a más personas y cómo otras personas van a tener esta información? Cuando usted comparte este contenido, cuando el otro comparte el contenido, quiero invitarles a que lo compartamos, quiero invitarlo a que todos los sábados a partir de las cuatro de la tarde nos conectemos aquí, que nos dejen sus inquietudes, que nos sugieran qué temas, porque este tema es muy amplio, muy, muy amplio. Entonces, vamos a ir tocando diferentes temas y si ustedes de pronto dicen, a mí me gustaría, es que mi condición en este momento yo me siento así, a mí me gustaría saber más o menos, usted simplemente dice, oye, ¿y por qué no tocan este tema? No tiene que echarnos el cuento completo si a usted no le nace. Lo puede hacer a través de vía online o lo puede hacer a través de WhatsApp. Puede enviar su sugerencia al 316-318-6832. Lo que buscamos con esto, la doctora Tatiana, que es una profesional en el tema, es poder dar unos tips que de alguna manera usted los pueda poner en práctica y pueda reflexionar de que sí hay esperanza, de que sí tenemos esperanza. Está por Dios lo máximo, pero también hay hombres y mujeres en Montelíbano, en Córdoba, en el país, que están dispuestos a ayudarle, que están dispuestos a extenderle la mano, que estamos prestos para hacer una red, una red donde nos podamos ayudar, una red donde usted pueda decir, mira, es que yo hoy me siento de esta manera y que podamos arroparnos en el buen sentido de la palabra y decirle, ven acá, vamos a hacer algo, ¿cómo nos vamos a ayudarnos unos a los otros? El eslogan de nuestra plataforma es, juntos hacemos más. Es justamente eso. Porque cuando una persona está sola en un estado de depresión, lo que le espera es el suicidio. Eso no lo vamos a negar. Yo, Cari, perdóname, yo sí hago un eco ahí a lo que tú estás diciendo, quiero hacer un eco profundo y a todas las personas que tuve la oportunidad de invitar a que sintonizaran el programa, lo hice. Mira, y hago un llamado a la gente de salud pública, hago un llamado a la Secretaría de Salud, hago un llamado a todos los entes, hospital, a todos los entes que estén involucrados con este asunto. Mira, no se nos pueden seguir matando la gente en Monteleván. Algo tendríamos que hacer y si esto fue lo que Dios nos ha permitido de salir a iniciar haciendo, pues bienvenido sea. Pero necesitamos, como tú estás mencionándolo, establecer una red de apoyo en la que dejemos de ser enemigos, en la que dejemos de criticarnos, en la que dejemos de mordernos y ver el error. Nosotros muy comúnmente lo llamamos el pecado ajeno. Y empecemos a ver al ser humano que está detrás de una situación que quizás ni siquiera está pudiendo llevar. O sea, ¿a quién le duele el que sufre? ¿A quién le duele el que tiene situaciones que probablemente la ve más grande que sí mismo? Nos tiene que doler a nosotros. A mí profundamente me dolió y me duele un niño de 13 años que sienta que ya la vida no la puede llevar. O sea, no podríamos seguir siendo indiferentes. Yo he tenido un sueño, te lo narraba desde hace muchos años, que yo creo que como dos o tres años que estuve acá con un tema parecido, creo que tuvo que ver con psicoactivos, no recuerdo. Sí, el consumo de sustancias psicoactivas, pero también tocamos el tema del suicidio. Y en ese momento teníamos un caso que era el caso que estaba reciente del apartado. Ah, ok, sí, claro. Es que mira que ya viene el asunto. Ya venimos trabajando con el sacerdote. Y mi anhelo ha sido como que organicemos una red de padres de familia. La red de padres independiente de la institución, independiente del credo religioso, independiente, porque el acceso de pronto mayoritario a la población la tenemos en las instituciones educativas. O sea, yo a través de una escuela para padres en un colegio puedo llegar a 800 familias. Y son focos donde podemos hacer una intervención dinámica, interesante y sobre todo eficaz. No podemos seguir en Montelíbano, pues que es nuestra realidad inmediata, callados, indiferentes, como que no nos importó. Hoy nosotros llevamos, yo creo que en lo que va corrido del año, como tres o cuatro suicidios. Por Dios, o sea, el porcentaje es supremamente alto. Y nos preocupamos por mil cosas. Pues yo no tengo ningún tema político ni me interesa, pero nos preocupamos por el pavimento de la carretera, nos preocupamos por la infraestructura, nos preocupamos por, bueno, en mil cosas. Y vaya y venga, está bien. Pero ¿quién se está preocupando? Porque la gente se nos está matando. O sea, que hoy sea una bandera de alerta, que hoy sea una bandera de esperanza, de prevención. Como tú decías, vamos a estar aquí al menos cuatro sábados, en nuestra primera temporada, diciéndole a la gente, mire, si usted está teniendo síntomas, venga, que alguna cosa hacemos. Así lo remitimos a su EPS, lo remitimos con algún amigo, o bueno, yo lo atiendo, Dios nos dé permiso de eso. Pero hagamos algo porque no podemos estar permitiendo la depresión como si nada pasara. Y sabiendo que después, o en medio de un cuadro depresivo, lo inminente es un suicidio. Sí, y que quiero también decir acá, doctora, y es que en muchas ocasiones, cuando la persona nos toca las puertas, en muchas ocasiones también se está presentando. Nosotros, pues, que estamos siempre en campo, haciendo parte de nuestro trabajo, uno se encuentra con situaciones de que la gente pide una ayuda, o da una muestra de que necesita una alarma, y muchas veces se visibiliza, pero no se hace nada. Entonces, cuando ya ocurre la fatalidad, entonces decimos, ay, hombre, yo por qué no hice algo, ay, hombre. Empezamos como con un lamento, que ya efectivamente no va a servir, al menos ni para esa persona, ni para su familia, y nosotros nos vamos a quedar únicamente con el ayombe. Y la idea no es esa. La idea es que podamos nosotros, desde cada uno de los que hacemos, podamos trabajar, podamos compartir, podamos ayudar, podamos minimizar este índice tan alto que tenemos a nivel país, pero si lo vamos descalonando, vamos a encontrar que en el departamento, hasta agosto del 2019, teníamos 504 casos de intentos de suicidio, donde se consumaron 23 casos. Entre esos 23 casos, tenemos un alto índice de menores de edad, tenemos acá en Montelíbano, también, si ya lo extrapolamos acá, también tenemos un índice bastante alto. Entonces, miren que ustedes también pueden compartir, yo me voy a permitir leer, aquí dice Ani Ramírez, un saludo para usted, dice que es muy cierto, creo que se refiere a lo que estamos hablando. Un saludo para Edwin, para Elkin Edwin Álvarez, Edwin, un saludo para usted Elkin, dice, para mí tiene que ver mucho la familia, está hablando del tema. Miren todo lo que va a salir de aquí, dice que para mí tiene mucho que ver la familia, la expectativa de vida, la situación mundial, sufrimos de estrés y hoy es normal. No es fácil tomar las cosas por el lado amable cuando vemos el mundo derrumbarse a pedazos. Mire que aquí podemos analizar que él da varios puntos. Uno, la familia, expectativas de vida, ya usted lo había tocado con el tema del desplazamiento, de la violencia, de esto. El tema mundial, hoy el mundo está en alerta por el tema del coronavirus. Y por ejemplo, ya sabemos que ha ido y que Dios nos guarde. Yo digo, ay Dios mío, guarda Colombia, guarda todos los países, pero uno tiene que ser sincero, uno pide más por acá que por los demás. Por los demás. Pero eso nos tiene de pronto con un nivel de estrés, pero también dice que sufrimos de estrés y ya eso lo hemos normalizado. Hemos normalizado el estrés como hemos normalizado muchas cosas en corrupción, en violencia y otras cosas que eso también está generando porque está quitando oportunidades a las personas y eso ha disminuido las posibilidades laborales y al disminuirse esas posibilidades laborales también hay gente que está en un caos. Pero dice Edwin además que no es fácil tomar las cosas por el lado amable cuando vemos que el mundo se está cayendo a pedazos. Yo quiero aprovechar el comentario de Edwin y es bueno agradecerle también que esté como al pendiente de todo esto y me voy a referir al tema familia porque el tema socioeconómico se sale de mi capacidad académica pero el tema familia a mí me llama mucho porque ahorita te decía mira nosotros a través de las instituciones educativas tenemos un acceso muy fácil y eficaz a cualquier cantidad de personas a un núcleo completo a través de una escuela para padres por ejemplo que nosotros en lo personal trabajamos mucho y con un equipo que tenemos y unos programas que hemos manejado pues tratamos siempre de estar como educando y dando elementos de manejo a la familia. Yo quiero llamar a los padres de familia no puede ser que nuestro hijo nos esté dando ciertos síntomas y nosotros no sepamos que eso es una depresión ¿sí? Yo tengo que estar muy pendiente de mi adolescente porque la adolescencia es un factor de riesgo al cuadro depresivo así como el género factor de riesgo estoy hablando de situaciones que nos van a ser más fácil que se llegue a una depresión entonces si somos mujeres tenemos un riesgo de dos a uno ¿sí? Si somos adolescentes el riesgo es mucho más alto el adolescente tiene un juego emocional cíclico una montaña rusa de emociones porque incluso sus hormonas están en pleno furor de desarrollo el adolescente en sí mismo es inestable tiene problemas con su autoestima por la misma crisis de adolescente yo tendría que estar muy pendiente en un momento como esto incluso la ingesta de psicoactivos obviamente que incluyo el alcohol porque el alcohol es una droga así de sencillo socialmente aceptada entonces yo tendría que estar pendiente si mi adolescente se está encerrando si mi adolescente está llorando si mi adolescente tiene irritabilidad todos hemos tenido adolescentes en casa críticos ciertos picos adolescentes son normales pero yo necesito estar pendiente cuando ese adolescente ya tiene desaliento no tiene motivación de vida no quiere comunicarse con la familia vive metido en su teléfono y yo estoy diciendo mi adolescente tiene síntomas depresivos alteró su patrón de alimentación tiene problemas con el sueño yo estoy encima ya y yo inmediatamente necesito hacer algún abordaje a veces caemos en el error y es ahorita lo atiendo ya yo hablé con él pero ese muchacho no quiere hablar con nadie no yo necesito intervenirlo porque no voy como tú decías ahorita no voy a intervenirlo cuando ya no haya nada que hacer si yo necesito qué herramientas puedo sugerirles a la familia mira la familia necesita acercarse y dejarle claro sea ese adolescente pues hablo del adolescente porque su nivel de riesgo es mucho más alto pero también puede hablar de un adulto incluso de un adulto mayor para algunos adultos mayores la vida se vuelve un peso si yo soy una carga para mis hijos yo me enfermo me duele los huesos de hecho en estos días doctora un anciano se suicidó y dejó una carta y decía una carta que había tomado la decisión porque sentía que era una carga para sus hijos entonces mira no nos está respetando rango de edad la depresión como enfermedad entonces nosotros lo primero que podemos hacer como ya lo detecté ya me di cuenta que está pasando algo yo puedo acercarme a ese ser humano y decirle lo que yo estoy viendo mira yo estoy notando esto 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 tú estás bien quién te pregunta a ti tú cómo te sientes a ti todo el mundo te saluda y te dice hola Gemma cómo estás bien bien y tengo el mundo vuelto nada pero bien sonriéndote y eso es lo que la sociedad nos inculca que tenemos que decir que estamos bien pues ahí tú dices que tú estás triste pero cómo así me extraña me extraña pues no te extrañes estoy triste y la tristeza no me va a matar lo que me mata es la depresión si no hago algo pero la tristeza no la tristeza es normal y es una emoción natural entonces yo me acerco y le digo a esta persona yo estoy notando esto esto y esto qué te está pasando cómo te sientes me preocupas tú me importas en nuestra sociedad quién se detiene a hacer eso mire si somos honestos a veces ni con nuestros hijos a veces somos los adultos tan inconsecuentes y vamos a un muchacho adolescente y le decimos que nos queremos morir no se lo decimos de frente y el pelado no está para eso el pelado no da para llevar su propia carga y va a llevar la nuestra o sea que en muchas ocasiones nosotros terminamos como adultos porque no solamente tendría que ser por el lado de los papás sino también cualquier persona adulta termina aportando un granito en esa carga pesada que llevan los adolescentes claro que sí hablo de padres o cualquier otro adulto porque se esperaría que nosotros tuviéramos la capacidad de autogestionarnos es decir de saber que tengo como me siento y que cosas hacer para estar mejor para manejar lo que me pasa y que eso sea un modelo que yo pueda replicarle a un adolescente que no tiene ni idea que hacer él siempre es verdad que no sabe y que no sabe que hacer ni siquiera con como se siente el mismo entonces necesitaremos acercarnos a esa persona mostrarle que me importa decirle lo que estoy viendo y escuchar como se siente puedo decirle a esa persona que estoy ahí para apoyarle y puedo sugerirle que juntos vayamos a una consulta médica no le vamos a decir vamos al psiquiatra porque nos dice que no es lo más probable no que te pasa yo no estoy loca al psicólogo no que tal pero vamos a decirle listo vamos al médico y vamos a nuestra consulta por nuestra EPS a una consulta externa y yo te acompaño eso es apoyo eso es soporte eso yo estoy aquí y eso es prevención eso es prevención y eso es prevención entonces nos vamos a la consulta y nos vamos con la persona la persona no necesariamente va a decirle lo que realmente le está pasando entonces pero contémosle yo le he visto así mira es que lo he visto triste y le vamos dando elementos al médico y le vamos ayudando a la persona a exponer su situación para que alguien que sepa y en el sector salud le dé la coherencia y la enrute en lo que necesitamos hacer es probable que ese hombre ponga una floxetina ponga un medicamento que él sí puede en su nivel de medicina y nos haga un poco de control mientras la remisión va en curso mientras se va al psiquiatra o mientras remite al psicólogo el psicólogo de nuestra EPS se sienta nos atiende y empezamos a darnos cuenta que podemos resolver pero alguien tiene que importarle alguien tiene que interesarle alguien tiene que notar que algo nos está pasando estas personas mandan indicios cada año estas personas se despiden estas personas se zajan hay personas que zajarse tiene que ver con que había un tiempo en que los muchachos cogieron desgraciadamente un modelo y era que con cuchillas se hacían cortaduras en piel y la teoría era que en la medida en que tú cortabas por ahí salía el dolor yo les decía yo mismo pero es lo que te sale es la sangre y la sangre es la muestra de dolor del cuerpo tú necesitas que te salga la lágrima que es como sangre el alma tú necesitas llorar y para llorar necesitas asumir que algo te está doliendo eso es otro tema mira es un tema netamente emotivo cognitivo es decir de salud mental y emocional y no un tema físico entonces cuando esos muchachos se cortan cuando esos muchachos se aislan uno dice ves algo te está pasando tú me interesas vamos a mirar qué hacemos tú te estás enfermando todo el tiempo todo el tiempo pero paremos esto deja de tomar medicamentos no será que tú no estás feliz no será que necesitamos hacer algo más es como si hay formas de atendernos necesitamos apoyarnos necesitamos observarnos no podríamos estar viendo un muchacho que se está sajando o alguien que se fue y se compró un matarrata tú para qué caramba te compras un matarrata no se subió al tanque del agua de allá de muchas aguas bueno tú no eres ingeniero tú no estás reparando el tanque al techo de la casa tú que te subes tú cogiste una moto y te fuiste a toda en la carretera terrible que estaban teniendo la apartada a las 8 de la noche ¿por qué? ¿tú qué fuiste hacer para allá? ¿tú qué estabas buscando? asientarte tú te quieres matar ¿me entiendes? o sea no podríamos hacernos los indiferentes algo está sucediendo y podemos articularnos de manera que evitemos el ayombe del que tú hablabas el pobrecito el cómo no hicimos nada ¿sí? hay indicios la gente se despide la gente empieza a poner en orden asuntos la gente hace cartas y notas no es que las encuentran es después del hecho hay unos indicios de depresión ya lo hemos hablado más claramente pero también hay unos indicios de que ya hay un pensamiento suicida de que hay una intención suicida eso no es ah está llamando la atención ah es que le gusta llamar la atención eso es que molesta eso si quisiera de verdad hacerlo no aquí perro que ladra muerde hay que atender el signo hay que atender la señal como mira yo prefiero que pequemos por exceso que por defecto era para llamar la atención listo lo consiguió pero y si no y si no para después terminar los lamentos excelente y doctora ahí también usted ha hablado del tema de la familia pero en muchas ocasiones es verdad vemos eso que usted decía que de pronto mamá y papá trabajan la abuela no se percató de la situación y mucho menos en esta en esta era de la tecnología y empiezan a pasar una cantidad de cosas pero empieza también el tema de las notas en el colegio empieza una cantidad de cosas si están dándose los signos y nosotros tenemos que estar alerta a Nalu Santo le enviamos un cordial saludo vamos a seguir aquí leyendo les había dicho que también pueden enviar los mensajes vía whatsapp al 316 318 68 32 Juan el Coronado dice doctora Tatiana un saludo desde Cartagena un saludo para Juan besitos a Juan abrazos dice Judith Negrete hola buenas tardes hay tanta adversidad que traen tristezas en nuestra vida maltratos permítame porque el mensaje está como bastante larguito entonces dice que maltratos en toda su forma ser víctima de abuso sensual tener necesidad en las áreas fundamentales frustración no alcanzar metas en el hogar como madre profesional hasta mirar como la corrupción quita las pocas oportunidades a las poblaciones vulnerables cuando los líderes de la iglesia son lobos disfrazados de ovejas son un sinnúmero de razones que llevan a la depresión yo enfrenté algunas de estas situaciones y estuve en esa batalla entre el 2015 y el 2017 pero nunca me solté de la mano de Dios aún cuando llegaron las crisis que me llevaron al borde del precipicio allí cuando no tenía fuerza para orar mi mente decía clama Espíritu Santo de Dios no suelte y así con ese amor Jesucristo me levantó me restauró lejos de Dios nada nos llenará nuestra vida de la mano de Dios siempre hay victoria que linda un abrazo para ella que linda o sea es una superviviente total y no todos tienen esa suerte no todos tienen esa suerte no todos tenemos esa suerte y es donde necesitamos actuar exactamente un saludo para Judith también dice Cristo o se dice opino que las autoridades de salud no están haciendo campañas preventivas a nivel de salud mental y la verdad es que muchas veces lamentamos los altos índices de suicidio un saludo para el profe también aquí quiero decir algo y es que mire hay un tema en esta parte de las campañas que se adelantan él utiliza la palabra campaña preventiva y es que en muchas ocasiones las campañas preventivas se utilizan con dos enfoques y es uno que el que hace la campaña se lleva la plata al bolsillo y lo otro es que lo que se necesitan son las fotos para decir que hicimos la campaña pero yo quiero utilizar o retomar esta palabra que dice el profe Cristo y es que en esto y me corregirá la doctora si estoy equivocada es que estos son procesos esto no es que yo fui y di una charla sobre depresión sobre tristeza y suicidio nos tomamos la foto que asistimos 50 y esos 50 ya están o bajamos la foto de internet o bajamos la foto de internet todas esas cosas suceden y de todo eso hay en la mía del señor eso no es trabajar con estas temáticas son unos procesos no es un tema que se aborde en una o en dos en dos actividades son unos procesos que conllevan meses que conllevan semanas incluso conllevan años dependiendo la misma persona porque no todos afrontan un proceso de superación con la misma facilidad yo ahí quiero que haría hacer eco eso que estás diciendo también mira en otro tiempo todavía podíamos ser engañados como esos niños con la colombina con los programitas de semanas o de meses en un colegio que hacían las instituciones educativas sociales de salud Montelíbano nos ha dado muestra de que la problemática de salud mental es seria es severa no lo tenemos que decir nosotros aquí porque nos ha quedado a la vista con el nivel tan alto de suicidio entonces nosotros no podíamos pretender hacer un afrontamiento de una realidad tan seria con un programa tan incipiente dos, tres charlas y la foto nosotros necesitamos establecer un programa de salud mental pertinente y eficaz con especialistas en el tema con gente de experiencia con unos profesionales capacitados que no solamente se lleve un seguimiento que le haga una asistencia sino que se haga una revaloración y se lleve una estadística seria para futuras intervenciones esto no lo vamos a resolver en un año esto es un tema de tiempo de proceso de un proceso estructurado y serio retomo algo que quedó como en el tintero con el asunto familia la familia puede llegar a ser el factor protector más grande para prevenir suicidio y depresión nosotros me parece que Judith que nos compartió su historia hablaba de cosas bien interesantes como el abuso sexual como la violencia como la violencia física que es lo que llamaba maltrato y aún la violencia emocional hay una cantidad de elementos que promueven que una persona llegue a la depresión pero si como familia tomamos las medidas de higiene emocional y mental generar un ambiente afectuoso unas relaciones llenas de cargadas de comunicación sincera de respeto por el otro si el ambiente familiar está cargado de comprensión y nos facilita la expresión de nuestras emociones la familia se vuelve un elemento protector en el sentido de que difícilmente se enfrentará a un cuadro depresivo y de enfrentarse se le sabría llevar y no llegaríamos a un suicidio entonces yo le hago un llamado también como ahorita lo decíamos a los procesos con las familias en el municipio porque ellas son las que nos van a dar las bases protectoras para que este tema empiece a disminuir y que necesitamos de verdad que todos trabajemos Juanes Colorado dice que este es un excelente tema salud es para Juanes José Víctor Cueva dice excelente felicidades doctora la recuerdo mucho cuando trabajamos con Rangel y mi amiga Kari gracias por todo tu amor a nuestra comunidad saludos para mí fue un tiempo muy corto ese trabajo mío allí pero si lo recuerdo mucho Iván Vergara dice felicitaciones y gracias Kari por hacer parte activa y aportar en esta problemática de salud mental de paso agradecer a la doctora Tatiana con todo gusto para servir de verdad bueno quiero comentarles que la doctora Tatiana está sacando su tiempo y como todo en esta mesa de trabajo aquí no le pagamos un peso a nadie Dios paga bien Dios paga muy bien y ese es el pago que le rogamos a Dios que le dé a la doctora Tatiana porque ella está sacando de hecho habíamos suspendido el proceso justamente por la cantidad de trabajo que ella tiene pero hemos retomado esto y lo hacemos con el mayor amor y yo le agradezco de corazón a la doctora por sacar de su tiempo sacrificar un poquito de todo para poder llegar a esta mesa de trabajo y decirle a ustedes que si hay esperanza que si está Dios que si están los profesionales que si están todo un equipo interdisciplinario prestos a crear una red de apoyo en la que podamos darnos la mano porque uno dice ay tú tienes depresión pero uno no sabe si mañana o pasado le toque a uno que es lo más tremendo yo quiero aprovechar esto para decirles a todos los que me están escuchando que están deprimidos que no tienen esperanza que han sentido que no tienen fuerzas para seguir y que no hay salida que es lo que normalmente siente una persona antes de tomar una mala decisión no tengo la vida perfecta gracias a Dios gracias a Dios probablemente enfrento muchas dificultades en un momento muy difícil quizás de nuestras vidas y precisamente por eso estamos aquí porque pues no somos perfectos la gente crea no pues ella está peinadita y sentada y ella es feliz y claro ella puede hablar de la depresión porque ella es psicóloga no y ella como no va a hablar chévere si a ella no le falta nada ah pues si claro que interesante no le falta nada bueno mira yo quiero contarles muy libremente y con esto animar así como la valentía que tuvo Judy yo soy sobreviviente de un trastorno de salud mental no estaba loca por supuesto parezco pero no yo tuve hace muchos años incluso todavía siendo profesional terminando la universidad un trastorno que se llama trastorno de pánico de las cosas más espantosas de la vida porque el trastorno de pánico en palabras coloquiales es la mamá del miedo entonces uno sufre unos descontroles terribles que obviamente se salen de tus manos en manejo porque pues es un trastorno de salud y afortunadamente por la gracia de Dios por una relación profunda que llevo con Dios de muchos años en lo personal muy seria yo pude salir de ese trastorno en el momento pues no usé no tuve la necesidad de apoyo psiquiátrico de haberlo necesitado lo hubiera hecho incluso por ahí tomo algunos medicamentos cuando mi cuerpo lo requiere pero estrictamente cuando lo requiere entonces quiero decirte que si yo salí que si yo hoy puedo estar aquí sentada muy aparentemente ubicadita y puestecita y si yo salí de un trastorno de pánico y si yo tengo dificultades y también tengo problemas como tú los tienes quizás más y más responsabilidades sociales porque hay una cantidad de elementos allí y estoy aquí diciéndote si podemos hablar de la depresión tranquilamente lo podemos manejar lo podemos entonces tú también puedes yo quiero enviar un mensaje de esperanza al que está triste al que está diciendo no puedo más con la vida tengo problemas yo también pero si podemos así es y no todo es oscuro manejemos una buena alimentación cuidemos nuestra higiene mental se los voy a dejar como sé que ya el tiempo no nos dio no pero sí porque tenemos una se va a evacuar unos temis bueno este bueno quiero decir eso al final también o sea hay unas maneras en que podemos nosotros hacer prevención y cuidarnos tanto el cuerpo como el alma y por supuesto fortalecer la vida del espíritu que nos va a ayudar a hacer prevención para no crear un cuadro y queremos decir juntamente con la doctora Tatiana que cuando le hablamos de acercarse a Dios el tema religioso es respetuoso nosotros no tenemos ninguna injerencia en el tema religioso y es trascendente estamos hablando de acercarse a Dios desde tu trascendencia no importa si tú eres católico pentecostal evangélico pues no sé honestamente en estas en estas transformaciones que mi vida tenía en este último tiempo hemos aprendido que Dios es Dios de corazones y de amor no de sistemas religiosos así es excelente aquí la profesora Viviana Zabalza toca un tema que es bastante bastante interesante como todos los que ustedes los aportes que ustedes han hecho y les quiero decir que apenas estamos medio tocando cada uno porque de todos estos aportes que ustedes hacen posteriormente nos vamos a sentar a platicar y a profundizar sobre esos temas que dentro de ellos hay muchas cosas que podemos todavía analizar entonces dice Viviana Zabalza un saludo para ella y dice me inquieta como las instituciones educativas dado a las exigencias del gobierno se preocupan más por resultados académicos que por los estados emocionales de los estudiantes profe esto es absolutamente absolutamente real si es preocupante es preocupante nosotros hemos notado el énfasis en la parte cognitiva es decir en el que tú te sepas hablar en los dos idiomas en que tú te sepas la información de sociales en que tú seas una de las matemáticas en que tú sepas física pero tú no tienes ni idea qué hacer con tus dolores tristezas y emociones y dónde ponerlas cuando lo tienes a nosotros no sirve un niño que sepa todas las vocales pero no sepa qué hacer con la ira eso es una gran preocupación Viviana está poniendo sobre la mesa una situación general del sistema educativo la misma presión del sistema educativo para que el chico que es músico sea matemático no el tipo es músico y está bien que sea músico y una inteligencia musical pero es que tiene que ser matemático y le ponen una presión encima a nuestros hijos que les da gastritis les da angustia no quieren regresar al colegio o regresan a la institución educativa con miedo a los docentes a la presión y al manejo que hace nosotros como gente que le preocupa el tema social necesitamos pronunciarnos y hacer un llamado mira, no solamente a la parte de salud sino a la parte de Secretaría de Educación así es para que por lo menos si nuestro no podemos hacer media a nivel mundial o a nivel de Colombia a nivel de municipio empecemos a trastocar y a darle un toque humanístico a la educación así es y porque se presentan casos por ejemplo de que los chicos a uno le dicen lo que pasa es que ve por qué estás triste ah no lo que pasa es que ahí no me fue tan bien y por qué qué pasó no, porque no saqué una buena nota y entonces el profesor me regañó y por qué no sacaste una buena nota no tuviste tiempo para estudiar no, yo sí estudié lo que pasa es que yo no entendí la materia y el problema es que ahora que llegue a mi casa y allí empieza el estudiante también a cargarse a cargarse yo por la misericordia de Dios tengo unos hijos maravillosamente inteligentes pero yo siempre les digo a ellos a mí me interesan ustedes no les estoy diciendo que no estudien yo quisiera que mis hijos fueran unas eminencias a nivel académico pero primero antes del nivel académico me interesan ellos necesitamos que sean felices es que lo que necesitamos es que sean felices que sean felices si ellos son felices funcionan académicamente así es ahí está la clave y bueno decía la doctora ahorita el llamado y no es de una mala con una mala intención es porque necesitamos porque los colegios se están presentando situaciones se están presentando condiciones que están de alguna forma fortaleciendo el tema de depresión y que puede culminar en suicidio mire que se lo estamos diciendo hoy 25 de enero cuando arrancamos este evento y que Dios tenga misericordia efectivamente pero Dios tiene misericordia pero nos ha puesto a cada uno de nosotros a ser veedores de los procesos y en muchas instituciones los procesos aparte de que bueno no se ahorita con esta nueva administración que hay que decirlo apenas lleva 25 24 días de trabajo no tendríamos nosotros todavía para decir que no ha hecho nada porque apenas están empezando pero si se da el caso por ejemplo que la mayoría de las instituciones educativas sea por la rama por la parte municipal o departamental o nacional no cuentan con los psicoorientadores bueno ahí has dado en el blanco pero yo creo que bueno no estamos haciendo publicidad para que nos contraten porque bueno no bendito sea Dios pero es una realidad que tú tienes en una institución educativa 800 muchachos y no hay un solo psicólogo ni siquiera tú hablas del psicoorientador porque él tiene otras conferencias pero el psicólogo o sea como manejamos los docentes los licenciados que son gente formada en su área ellos no son psicólogos no son psicólogos como manejamos situaciones de comportamiento como manejamos situaciones de problemas de aprendizaje como manejamos situaciones disciplinarias como manejamos la asistencia desde la casa porque muchos de esos muchachos vienen violentados desde la casa ¿qué hace el docente? el docente muchas veces queda amarrado yo creo que hay muy buenos docentes como la profesora Viviana hay muy buenos docentes que se apersonan de su gente que van a la casa del muchacho y le dicen a la mamá ¿qué tiene? ¿usted qué le pasa? y hasta de lo que ellos tienen dado pero no están capacitados y formados con los elementos que requeriría una intervención en salud mental y emocional que la tiene el psicólogo educativo y que todos los colegios deberían tener así es mire este tema lo vamos a abordar más adelante y obviamente ojalá podamos tener acá también por parte de la Secretaría de Salud la parte de Secretaría de Educación cuando podamos tocar o en el momento que abordemos este tema porque es supremamente importante yo les voy a dejar este tip que en alguna ocasión hablé con un chico porque a mí me gusta hablar con todo el mundo creo que eso es un don maravilloso que Dios me regaló y hablaba con un niño y me dijo hoy no tenía ganas de venir al colegio y yo le dije ¿por qué? me dice porque hoy estoy triste y le pregunté ¿y qué te está causando la tristeza? me dice mira mi camisa yo no me había fijado en la camisa del niño entonces miro la camisa y está un poquito ajada yo le dije sí pero ¿qué es lo particular de la camisa? entonces él me dice que todo el mundo viene con sus camisas buenas y mira la mía como está de fea porque mi papá no está trabajando y mi mamá no ha tenido para comprarme una y esta ya mira entonces él se bajaba la camisa porque medio levantaba los brazos y la camisa le quedaba corta entonces detalles como eso en muchas ocasiones están causando o están generando este tema de tristeza o que van desencadenando cuando el tema no es la camisa sino el hambre y cuando exactamente es que ahí va el otro no es que el hambre es terrible el hambre a mí el hambre me llama el genio el hambre es terrible y un muchacho sale de su casa sin siquiera un desayuno llega al colegio con qué ganas de estudiar sintiéndose el chico diferente todo el mundo sale a comprarse algo en el recreo no tiene y dónde están también los comedores escolares si por supuesto que no estamos lejos de mí hacer un cuestionamiento político ni en mi área ni en mi interés pero estamos hablando en términos macro lo que podría ser un factor detonante un cuadro depresivo en un menor y lo que buscamos de alguna manera es hombre hagamos esta red que necesitamos y que no tenga un tinte de ni religioso ni político ni de color ni nada una red donde nos ayudemos mutuamente donde busquemos el bien de nuestro prójimo eso es lo que buscamos dice Alex Viviana Villalobos excelente bendiciones doctora un saludo para Alex dice Elkin que gracias creo que hay que abrir estos espacios más a menudo para escuchar a la juventud excelente ese es un punto excelentísimo Elkin porque aquí los vamos a tener aquí vamos a tener jóvenes hablando qué es lo que ellos están sintiendo qué es lo que en muchas ocasiones nosotros les estamos criticando creyéndonos los más sabios porque somos un poquito más adultos pero no somos capaces de llevar la situación que están llevando ellos cuando nosotros estudiamos con las cartillas de Coquito y Nacho Lee y Nacho Lee y hoy en día los pelados tienen que leerse hasta cuatro y cinco libros necesitamos a los jóvenes aquí entonces dice él que todos en general no queremos que nuestros jóvenes sigan haciéndose daño por este flagelo que sufrimos en todo el mundo así es excelente aporte dice Cristo el sistema educativo hay que reevaluarlo que sea más antropocéntico antropocéntico más humano sin embargo nuestro sistema educativo es más de tipo capitalista hijo de una economía que esclaviza hay que desaprender esquemas e iniciar un cambio pedagógico excelente que lástima que el sistema educativo sea de cierta manera culpable de la salud mental de nuestros estudiantes esa última parte da un poco de tristeza pero es una realidad es una realidad que podemos intervenir y lo vamos a intentar la podemos trabajar entre todos la podemos trabajar entre todos y que lo que buscamos es justamente eso tenemos a la doctora Tatiana la vamos a tener acá tengo acá otro aporte que nos envían vía WhatsApp dice algunos síntomas que experimenté hablando una persona que ya vivió el tema sobreviviente de temas depresivos dice primero la depresión no aparece de un día para otro viene con meses o años de tener adversidades dos se aleja a la persona le gusta estar sola aun cuando nos llaman al teléfono somos cortantes y toscos no queremos ni hablar ni mucho menos socializar tres aparentemente dormimos más de lo normal pero también es una estrategia para vivir alejado tres el apetito disminuye cuatro llega el insomnio cinco a veces se presta mal se presenta mal genio siempre soltamos alguna frase o escribimos algo que es muestra de alerta lo está escribiendo una persona que también es sobreviviente dice cuando una persona es sociable y de repente se aleja de las comunidades donde asiste nosotros los amigos familiares y líderes debemos pellizcarnos y sacar y sacar unos minutos llamar a esa persona preguntar indagar que pasa vivimos ocupados en el afán del día que nos olvidamos de los más importantes los detalles humanos mil gracias mil gracias por este aporte es una sobreviviente si ustedes no quieren de pronto dicen a mi me gustaría aportar pero es que no quiero que vean quien es y los entendemos créanme y si hay alguna persona en depresión con pensamiento de suicidio o intento de suicidio por favor comuníquese ahora y en el resto del tiempo total aún usted sabe que si no lo tenemos registrado no aparece quien es pero usted después en lo personal nos dice y yo sé que Kari podría remitirme el caso porque no queremos más suicidio en Montelíbano así es si usted tiene alguna situación y dice yo no lo quiero escribir por ahí porque no quiero que se entenden aquí tenemos usted envía la información y dice esta es mi situación o este es mi aporte yo necesito ayuda estamos hablando de todo lo que es este tema que no queremos ya en este año llevamos ya casos de suicidio acá en Montelíbano no queremos más casos de suicidio es nuestra gente nos duele nos duelen las familias que se enlutan nos duelen las familias que no solamente llevan el dolor de perder un ser querido sino un dolor aún más grande la palabra ¿por qué? ¿por qué? esa palabra los tortura porque ya hemos dialogado con personas que han pasado por estos dolorosos episodios y necesitamos contribuir entre todos dice Yamile Urbine dice excelente programa cuánto me gustaría que en la apartada también se pueda realizar claro que sí Miami claro que sí vamos a volver a la radio en la apartada Dios nos va a ayudar vamos para la apartada en radio claro doctor usted ya había venido realizándolo en la apartada venía trabajando también si en la apartada teníamos un programa radial con todos estos temas con un programa bien interesante vamos a ver que Dios nos permite hacer este año claro que sí claro que sí entonces miren el objeto de este programa es que lo que Dios nos ha dado le podamos dar así es a ustedes ya pero también queremos invitarnos a ustedes que han hecho esos aportes valiosísimos a ustedes que son sobrevivientes a que nos unamos y entendamos que en muchas ocasiones cuando estas personas dan esos gritos silenciosos tenemos que tener unos oídos bien finos para escucharlos y saber qué vamos a hacer dónde los vamos a direccionar no vamos de pronto a tener la facilidad para atenderlos por ejemplo yo no soy psicóloga como decía el de la novela yo apenas hice cuatro semestres de la San Marino yo hice cuatro semestres pero miren esos cuatro semestres de la San Marino todos los tenemos en amor en la humanidad en preocupación por el otro en que me interese el que sufre es que mira nosotros hemos perdido como sociedad un elemento básico de convivencia que se llama empatía creemos que empatía es simpatía y el simpático te dice ah chévere no no estás triste vamos te compro un helado a mí me me podían alegrar mucho con el helado antes ya no entonces la empatía es otra cosa o sea la empatía es la capacidad que yo tengo al ponerme en contacto con mis propios sentimientos de entender el sentimiento del otro o sea yo nunca podría entender qué se siente estar en el zapato del otro qué está pasando el otro si primero no me conecto con mis propios sentimientos por eso es tan difícil ser empático porque yo primero tendría que conectarme conmigo mismo y eso es algo que no sabemos hacer esperamos que en estos espacios podamos desarrollar una comprensión mayor de quienes somos nosotros mismos aprender a autoconocernos a autorreconocernos a aceptar nuestras emociones y a validarlas ese es el anhelo también de este espacio vamos a hablar en estos espacios Kari de un elemento que va asociado a la depresión que es la ansiedad sí señor porque mucha gente llega en asocio con un cuadro depresivo mixto es decir depresión con ansiedad y el momento del suicidio lo produce la desesperación de la ansiedad en el espesor del cuadro depresivo hay una cantidad de formas que la depresión se presenta yo te hablaba en alguna oportunidad de una depresión que se llama depresión atípica o la depresión sonriente hay una depresión que se llama depresión mayor hay una que se llama distinia hay una cantidad de variaciones y nosotros vamos a tener pues a futuro el espacio para ir profundizando para que profundicemos en cada uno de estos espacios sí porque de pronto el tema de que hablábamos de los tipos de depresión es porque a veces creemos que no es una depresión y resulta que sí es porque es dependiendo los tipos de depresión hay muchos tipos de depresión que se esté viviendo la persona doctora ¿qué iba a agregar? para terminar bueno mira para terminar yo quiero darles algunos tips como tú los llamas algunos elementos algunas herramientas a través de las cuales nosotros podamos hacer prevención cuidarnos a nosotros mismos para no llegar a un cuadro depresivo nosotros necesitamos cuidar nuestra alimentación la gente cree que es un tema vanidoso o de belleza pero en realidad es un tema de salud nosotros necesitamos reducir el azúcar necesitamos bajarle a las harinas nosotros necesitamos aumentar el consumo de frutas y verduras nosotros necesitamos hacer ejercicio lo estoy diciendo yo que era la super perezosa ¿por qué necesitamos hacer ejercicio? nosotros necesitamos hacer ejercicio porque la actividad física te provoca serotonina te provoca dopamina y lo que nosotros llamamos las hormonas de la felicidad yo no sé si lo han vivido pero cuando nosotros terminamos de hacer la rutina de ejercicio a mí me encanta hacer aeróbicos gracias a Dios le cogí el gusto al ejercicio y cuando tú terminas tu aeróbico cuando tú terminas tu funcional tú tienes una sensación de tranquilidad de gozo de alegría yo a veces me puedo ir para el aeróbico malgeñar me puedo ir para el aeróbico llena una cantidad de elementos difíciles en las situaciones y cuando yo salgo del ejercicio yo vengo así plena en la calle pero activé de una manera natural una cantidad de hormonas en mi organismo entonces yo no puedo decir es que esto es mi triste entonces me quedo aquí en la cama y la tristeza empieza a ser una apología al dolor no, yo estoy triste es normal que esté triste porque estoy viviendo unas situaciones complejas pero yo voy a buscar una manera en la que yo me reactive y esa es alimentándome bien cuidando mi cuerpo y haciendo ejercicio ¿cierto? yo segrego mi propia hormona de la felicidad a través del entrenamiento físico ¿qué necesito hacer? higiene mental nosotros necesitamos aprender a cultivar la posibilidad de ver lo bueno porque nos enfocamos siempre en el pedazo que no hay así es tenemos un mundo de cosas pero el pedacito que vemos es el que falta es el que no nos gusta y lo agrandamos exactamente entonces empezar a decir ah sí pasó esto sí es verdad no lo voy a negar me dolió ha pasado esto pero tengo esto tengo esto tengo esto y lo que sí tengo me lo voy a disfrutar yo tengo que empezar a hacer cosas que me gusten cuando esté en un momento difícil o cuando esté triste cosas que me gusten a mí mis gustos no son los mismos tuyos no son los mismos pero yo tengo que saber qué cosas disfruto hay gente que disfruta montar en bicicleta hay gente que disfruta bailar hay gente que disfruta pintar hay gente yo por lo menos canto yo canto y para mí yo soy trasladada a otro mundo sí entonces pues canta yo tomo fotos y haces programas genial pero fíjense que por ejemplo yo increíble pero porque es que todos pasamos en algún momento por un tema de tristeza o en algún momento todos sentimos ese toque de la depres como dice uno popularmente y yo soy yo salgo y tomo cuatro fotos y no sé mi esposo se ríe porque él dice que cuando yo soy molesta de salud basta que salga a la calle y me ponga a trabajar porque es como que como que todo se me quita no sé qué pasará eso es una cosa mágica eres tú soy yo yo estudiando yo me siento y me pongo a estudiar sobre la depresión sobre las habilidades cognitivas me pongo a estudiar la Biblia me pongo a estudiar y hacer estudios profundos de ese ético yo me mejoro me voy a hacer ejercicio me cuido como bien pues tenemos que hacer cosas que nos gustan tenemos que buscarnos nosotros mismos alegrarnos la vida no dejarnos consumir de las situaciones porque todo en la vida pasa así es hasta lo más terrible pasa en el momento no lo vemos en el momento estamos encerrados pero va a pasar va a pasar entonces necesitamos cultivar un estilo de pensamiento adecuado maduro centrado una higiene mental una higiene física con el ejercicio alimenticio necesitamos desarrollar relaciones que nos conforten alguien debe ser nuestro mejor amigo nuestra mejor amiga yo le envío un abrazo a mi mejor amiga no voy a decir su nombre por protegerla pero ella es un regalo de Dios para mi vida con ella yo puedo ser yo misma y dejarle ver los miles errores de mi vida y los miles fracasos y ella nunca juzgará eso y entenderá al ser humano que está detrás tú necesitas esa gente contigo tú necesitas cultivar relaciones donde tú te sientas querido aceptado como tú eres empecemos a generar ese tipo de cosas y hacemos una prevención para que nuestra tristeza sea solo una reacción emocional normal y no nos lleve un cuadro depresivo y quiero invitarla doctora a que en algún momento en el transcurso de los diferentes programas que vamos a abordar hablemos también de las personas tóxicas que terminan causando un cuadro de depresión bastante particular también porque se lo permitimos porque se lo permitimos pero a mí no es la persona únicamente la que tiene injerencia es la decisión de nosotros de permitir que esas personas claro y eso nos lleva a otro tema que es base dentro de lo tocaba alguno de los que hicieron comentarios y es el tema autoestima el tema autoestima es básico para una buena salud mental excelente bueno queremos agradecerles a todos ustedes ya dio la doctora los unos tips recuerde que cuando se habla de comer sano no es que usted tiene que invertir ahora usted va a decir pero es que yo me gano un mínimo yo como voy a comprar la verdura es lo más barato la verdura es lo más económico de verdad y si bajemos el azúcar yo experimenté el tema del cambio de azúcar porque a mí el café me gustaba aparte que me gusta bastante el café cargado con bastante azúcar entonces mi esposo empezó con esa lucha y yo le decía pero es que así el día que no tomaba café sentía que me iba a desmayar ay me caía entonces él empezó a ayudarme mucho y yo he podido notar mucha mejoría con el tema de bajar el azúcar el tema de la harina entonces vamos a meternos en este tema en el tema del ejercicio yo sí estoy en deuda con el tema del ejercicio porque yo todavía arriba Kari arriba todavía no 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 lo he arrancado pero tengo un compromiso para este 2020 y quiero invitarlo a ustedes a que en este 2020 hay un adagio que decían los abuelos y es que hacer de tripas corazón verdad yo quiero invitarlo a ustedes a que se sacudan yo quiero invitarlo a ustedes a que no pierdan la esperanza yo quiero invitarlo a ustedes a que levanten los ojos al cielo y vean esa inmensidad tan grande donde está lleno de esperanza para ustedes si se ha perdido algo si no se logró una meta si nos han dicho que somos esto que somos lo otro vamos a levantarnos tenemos esa gran habilidad para reinventarnos yo les invito a que nos reinventemos yo les invito a que tengamos esperanza quiero invitarles junto con la doctora a que nos den la oportunidad de poder ayudar si estás pasando por una situación difícil en tu vida en cualquiera de las índoles si el tema ha tocado fondo y necesitas un auxilio creenos que aquí estamos prestos para tirarte la atarraya el trasmayo lo que necesites para ayudarte que es triste el salvavidas así es te presentamos a Dios como la primera opción pero también queremos ayudar como personas queremos crear la red a todos los profesionales que quieran vincularse a esta red que vamos a estar organizando escríbanos escríbanos al 316 318 68 32 vamos a crearlo vamos a ayudar no solamente tenemos en riesgo adultos mayores a adultos tenemos en riesgo a jóvenes tenemos en riesgo a los niños con una vida que nosotros ayudemos a salvar tal vez no es la gran cosa hicimos la tarea pero podemos decir que hemos hecho la tarea de aportar a la salvación de una vida y no estoy hablando de salvación espiritual únicamente estoy hablando de salvar una persona que de pronto por un estado depresivo termina en una fatalidad agradecerles a todos ustedes que estuvieron allí agradecerles a todos los que participaron pedirles que por favor nos sigan dejando sus comentarios que compartamos este contenido estos son los contenidos a veces y más adelante también vamos a tratar el tema de que en muchas ocasiones somos mandados a compartir las malas noticias que generan este tema de depresión antes de compartir las buenas noticias que nos llenan de esperanza entonces vamos a mirar que es lo que estamos haciendo como estamos contribuyendo a nuestra sociedad y bueno nos encontramos aquí doctora el próximo sábado próximo sábado a las 4 de la tarde les esperamos y de verdad que sería bien importante que usted en sus comentarios nos sugiriera temas que usted quiere que tratemos estamos para servirle de verdad que también como Karen me pongo a disposición de lo que en mí esté a hacer a favor de la sociedad de Montelio excelente doctora mil gracias a usted por todo su tiempo por habernos aceptado esta invitación y bueno a cualquier otro psicólogo bienvenido necesitamos ayuda equipo de trabajo necesitamos equipo de trabajo por favor los psicólogos los psicólogos los médicos psiquiatras trabajadores sociales necesitamos organizar esta red de un equipo interdisciplinario que podamos tirar esa salvavidas de lo que habla la doctora Tatiana a todos ustedes mil y mil gracias les deseamos un feliz fin de semana y bueno bendiciones no se le olvide mañana ir a su lugar de reunión también eso hace parte de llenar de gozo el corazón del ser humano a la doctora mil gracias y a todos ustedes muchas bendiciones gracias gracias